La especie que tenemos de esta competición es el lúdulo. La medida mínima para los ejemplares es de 55 centímetros. Vigésimo quinto Open de Lucio. Todas las embarcaciones en excepción deben llevar un vivero con sistema de renovación constante de agua. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos a la competición de Lucio más antigua de España. Este vigésimo quinto Open de Lucio de Bas Madrid sin duda marcará un antes y un después en lo que a competiciones de pesca se refiere. Todo un clásico de la pesca que reúne año tras año a multitud de pescadores y seguidores de estos magníficos ejemplares. Ya estamos aquí en el 25 Open de Lucio preparados para… estamos preparando toda la rampa para todos los participantes y nada. A ver si todo sale bien y sale pesca y podemos trabajar mucho que es lo que le hace falta. Un total de 74 parejas se adaptarán a las inclemencias meteorológicas que se pronostican en los dos próximos días con vientos rondando los 50 kilómetros por hora y lluvias intensas. Pero esto no será impedimento para que podamos disfrutar de este cuarto de siglo de historia en el mundo de las competiciones a nivel nacional. ¡Gracias! La primera manga está a punto de comenzar. Los barcos, escrupulosamente desinfectados el día anterior, irán saliendo según el orden asignado en el sorteo. La hora de salida de la primera tanda de barcos está programada a las 8 de la mañana. Comienza el Open. Los barcos, escrupulosamente desinfectados el día anterior, irán saliendo a las 9 de la mañana. Los barcos, escrupulosamente desinfectados el día anterior, irán saliendo a las 9 de la mañana. Emocionante salida. Los barcos toman posiciones y salen a gran velocidad en busca de los puntos calientes de pesca. Se respira el ambiente Open. Los barcos, escrupulosamente desinfectantes. Ahí está la venta 31 Bueno, pues ya hemos comenzado a 25 pendelucio y no ha habido ningún incidente, han salido los 74 barcos sin ningún problema y bueno, tenemos un poquito de aire pero yo creo que puede aguantar hoy. Mañana se prevé las cosas un poquito más complicadas con el aire pero yo creo que hoy nos va a dar el día, va a hacer el día más o menos bien. Bueno, pues esta edición es el 25 aniversario y bueno, es especial para nosotros, yo creo para todos los participantes porque no todos los concursos hacen 25 años. Entonces, pues bueno, pues hemos intentado que sea, que darle mucho bombo en redes sociales y tal, pues para que intentar hacer esto grande. Tenemos durante todo el fin de semana eventos para los niños también, que en definitiva son los que realmente tienen que echar esto para adelante el día de mañana y poco más. Yo creo que esto ya todo el mundo sabemos lo que es el Open, la familia Open y esto no es una competición como cualquier otra. Es esto, la gente se ve de un año tras año y le gusta pues esto, vivir lo que es la familia Open. Primera vuelta de reconocimiento por el embalse por parte de la organización. Es importante supervisar los barcos y que las bases del concurso se cumplan al pie de la letra, aparte de estar alerta por si algún barco necesita ayuda, ya sea por factores mecánicos o accidentes inesperados. BAS Madrid, en esta ocasión, ha incluido sistemas de comunicación vía radio para tener todo más controlado en tiempo real. Somos testigos de una picada en directo. Estamos seguros que esta será una de las tantas capturas que habrá en este 25 aniversario. BAS Madrid, en esta ocasión, ha incluido sistemas de comunicación, Comienza el pesaje intermedio. Vamos a recordar las normas de la competición. El Open de Lucio es una competición sin ánimo de lucro, dedicada a la pesca deportiva desde embarcación. Está formada por dos mangas y la clasificación se realiza sumando las puntuaciones obtenidas en cada una de ellas. La medida mínima para los ejemplares presentados es de 55 centímetros y se tomará desde la boca, cerrada, del ejemplar, hasta el final de la cola. Número máximo de capturas válidas, 4. Solo serán válidas las piezas presentadas vivas y en buen estado. La presentación de alguna pieza muerta o malherida será motivo de sanción. Queda totalmente prohibido presentar al pesaje ejemplares que conserven señuelos o parte de ellos, ya sean viejos o recientes, propios o de otros deportistas. Todas las capturas realizadas durante la competición y pesaje pasarán a ser de la organización, perdiendo a los participantes toda potestad sobre ellos. En caso de capturas de gran tamaño o peso, podrá ser temporalmente devuelta al pescador que la hubiera obtenido para su exhibición. Todas las piezas deben ser devueltas al agua vivas, siendo potestad del comité de competición la posible sanción por el mal cuidado o tratamiento de las capturas. El pesaje intermedio está siendo bastante concurrido. Numerosas piezas son las que van llegando a la plataforma del embalse y algunas de muy buen porte. Competición en estado puro, no hay que perder tiempo y volver rápidamente al agua. Otro pez de buen porte que supera la cifra de los 5 kilos en báscula. Siguen llegando participantes. Es momento de transportar las capturas para devolverlas a su medio en las mejores condiciones. Rozando el mediodía llega una de las embarcaciones. En esta ocasión la pareja Mario Asensio y Fran Pérez. Este último numerosas veces campeón de Lope, que van a presentar un ejemplar que va a dar mucho que hablar en esta primera manga. ¡Madre mía! ¡Uno! ¡Siete y novecientos! ¡Me coge Mario! ¡Me echas una fotito! ¡Madre mía! ¡Qué ejemplar! Foto de rigor y a seguir compitiendo. ¡Venga hombre! ¡Un aplauso! ¡Siete y dos y pico! ¡Joder! ¡Un aplauso! ¡He enseñé! ¡Un aplauso! ¡Gracias! El Open continúa su curso. Estos barcos, auténticos Fórmulas 1 de agua, siguen colonizando la rampa en dirección al pesaje. La emoción está más que asegurada. Sin duda una competición apasionante donde las haya. Ya hemos sobrepasado las 15 horas y estamos fuera del pesaje intermedio. Comienza la entrada de los cupos. Amigos, ¿eh? ¡830! ¡No ha podido, ¿no? ¡No ha podido, no! ¡No ha podido, no! ¡No ha podido, no! ¡No ha podido, no! Número 1 Comprobación de barcos, segunda manga, 6 de la mañana Embarcaciones al agua, tiempo muy complicado, comenzamos Bueno, pues hemos empezado la segunda manga de este 25 Open de Lucio El tiempo no acompaña, hace mucho aire, nos ha llovido un poquito a primera hora de la mañana Y bueno, yo creo que va a ir a más el aire, está un poquito complicado el pantano Los peces ayer estuvieron también un poquito complicados Y esperemos que no haya ningún percance E intentar que todo salga bien y ya está, y esperar al pesaje intermedio Muchos de los participantes buscan zonas resguardadas del fuerte viento Que hoy está más que presente en todo el pantano Haciéndolo prácticamente nulo para navegar Bueno, pues otro barquito que se acerca al pesaje intermedio en esta segunda manga Van llegando los primeros barcos para el pesaje intermedio No hay que perder tiempo, ya que este es un factor muy importante Los minutos empleados en los desplazamientos a rampa Nos restarán tiempo de estar pescando Todo tiene que ser fluido y rápido Para volver lo antes posible en busca de esos puntos productivos Todo influye Y la estrategia de cada equipo puede ser determinante A la hora de quedar en una buena posición en la general Cuatro kilómetros que se encuentran Cuatro kilómetros que se encuentran Llegan a rampa los más que conocidos Valverde Padre e hijo Duros competidores y ganadores de varios Open Estamos más que seguros que alguna sorpresa nos trae ¡Dale el agua! ¡Quitame abajo! ¡Dale! ¡Oh Dios mío! ¡Dónde estamos, Dios! ¡Ocho kilómetros! ¡Cincuenta! ¡Ocho kilos cincuenta! Hasta el momento la pieza de mayor peso del evento Magnífico ejemplar El pesaje de cupos de la segunda manga está cerca Comienza la emisión de nuevo A ver 5 kilos 580 Bueno dicho La expectación es máxima Parece el Le Mans extremeño Embarcaciones por todos lados Es impresionante Un gran parte de la siguiente manga En un lugar central de la mañana ¡Vamos a ver! ¡Esperto! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sin embargo, en esta en particular se siente el espíritu open, esa sensación familiar. 25 años han pasado ya. Es apasionante. Aún hay pescadores que siguen viniendo año tras año desde la primera edición. La competición más longeva de España que esperemos que perdure en el tiempo. ¡Gracias por ver! 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 Todo se termina. Nosotros como directiva, este año es nuestro último año. Yo pongo la cara nada más. Si no fuese por todos estos de aquí, esto no podríamos hacerlo. ¡Gracias por ver! Y nada, yo especialmente, pues dar las gracias a todos durante todos estos años. ¿Vale? Solamente os doy las gracias. Y nada, que soy la hostia. Bueno, vamos a la quinta posición con 28.520 puntos. Loti Matías y Loti Cristóbal. Un aplauso para estos chicos. Todos los años ahí, currándoselo. Cuarto. Cuarto. Cuarta posición con 29.420 puntos. Sebastián Noel y Nicolás Noel. Una pieza mayor. Ahí están siempre. Y siempre están dando la cara. Con un peso de 8 kilos, 50 gramos, Blas y Jorge. Enhorabuena, tío. Ocho quilazos de pez. Un aplauso. ¡Venga! Tercera posición con 30.910 puntos. Carol y Cristóbal. Toma, coge las placas y se las entrega. Manu. Enhorabuena, señores. Muchas gracias. Segunda posición. Con 31.990 puntos. Mario Bueno y Alberto Salvador. ¡Vamos! 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 Turns нет. Primera posición. Primera posición. Con 35.490 puntos Blas Valverde y Jorge Valverde Enhorabuena pareja Valverde Gran sabor de boca para estos grandes competidores Y sobre todo siendo padre e hijo Campeones del XXV Open de Lucio Campeones del XXV Open de Lucio